Por segunda vez la mayoría del pleno del Consejo Provincial rechazó brindar su respaldo para que el actual gerente de administración de la Caja Tacna, Carlos Uvina Zapata, sea uno de los titulares responsables del manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Tacna. Pese a que el tema ya había sido tocado y desestimado durante la sesión del 26 de marzo, fue sometido a votación obteniendo siete votos en contra y solo cuatro a favor. Los concejales que rechazaron el punto uno de la agenda, alegaron que el pedido ya había sido tratado y por lo tanto no debía volverse a votar en la reunión. Los regidores argumentaron que de lo contrario, se estaría contraviniendo lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo y la Ley Orgánica de Municipalidades. Como se recuerda, la mayoría de regidores se opuso a que Uvina Zapata sea el encargado de realizar las operaciones financieras de la Comuna Provincial, ya que desconocían su trayectoria profesional. Pese a ello, el presidente del Consejo dio paso a la votación, recibiendo nuevamente el rechazo de la mayoría.